Al trabajar con Canon Live a veces necesitamos importar imágenes y a veces tenemos una secuencia de imágenes que queremos usar como una animación. Para hacer eso vamos a incorporar estos clips, haciendo botón derecho, agregar clip o carpeta y voy a buscar. Acá tengo una carpeta donde tengo una animación hecha con Blender que está en todos los fotogramas. Si selecciono el primer archivo y el último con Control, incorporo esos dos archivos como imágenes separadas. Ahora si hago lo mismo, botón derecho, agregar clip o parqueta y selecciono solo el primero y selecciono importar secuencia de imágenes. Me va a importar un clip y me va a marcar que dura 10 segundos. Y esto si lo hago la previsualización, veo que es la animación que había renderizado, lo veo como un video. Obviamente importar un clip que es una secuencia de imágenes tiene ciertas limitaciones. No podemos cambiar la velocidad de la secuencia de imágenes. Tenemos que primero renderizar los videos. Pero podemos modificar la cantidad de tiempo que dura cada fotograma. Si vamos a las propiedades del clip, podemos ver que podemos indicar lo que se repita. Y podemos hacer que cada fotograma dure un fotograma, que está por defecto. Y si necesitamos que la animación dure más, podemos ponerlo en Más fotogramas. Y nos va a marcar ahora que la animación va a durar 30 segundos. Y podemos poner el primer fotograma, la primera imagen y la última. Entonces tenemos la animación ahora parecina a moverse. Y cuando arranca el clip se reproduce. Obviamente que se reproduce de esta manera es un poco lenta. Y la animación no es fluida. Así que vamos a volver a las propiedades del clip y vamos a poner 1. Vemos que la animación ahora es mucho más corta. Pero es mucho más fluida. Entonces podemos usar estos clips simplemente como para que la persona tenga un tiempo de ver el primer y último cuadro antes que empiece la animación. Y con eso generar un clip de video. Obviamente que podemos incorporar pistas de Audi, incorporarla solo como Audi y combinar para generar un video completo.